Bienvenidas a Wikitoki, a este laboratorio de prácticas colaborativas. Hoy queremos que hagáis con nosotras un paseo por el espacio y que conozcáis lo que hacemos y cómo lo hacemos. Aquí podéis ver los agentes que forman parte de esta comunidad. Wikitoki es una comunidad, formas de hacer y un espacio. La comunidad está compuesta por 16 agentes, más o menos 30 profesionales de diferentes disciplinas que van desde la comunicación, urbanismo, arquitectura, diseño, arte... Lo que nos une no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Todas trabajamos temas relacionados con lo colaborativo. Aquí hemos intentado hacer un flyer que podéis descargar desde nuestra web para explicar un poco lo que hacemos. Aquí podéis ver el espacio de trabajo. Hoy es un buen día porque tenemos muchas compañeras trabajando fuera, entonces por eso hemos elegido un poco, hemos elegido este día para mostraros el espacio tranquilo. Así que igual nos encontramos con alguna compañera que está trabajando por ahí. Pero vamos, hay diferentes salas de reuniones, mesas de trabajo... Y ahora vamos un poco a la parte más interna. Después de ver los diferentes proyectos que componen Wikitoki, aquí, en este dispositivo y en esta parte más íntima que es donde comemos y tenemos espacios más informales, es donde tenemos plasmado nuestro modelo de gobernanza. Wikitoki nació en 2014, hace ya 10 años. Durante los 5 primeros años de historia de Wikitoki, nuestro modelo de gobernanza estaba basado en el asamblearismo y en 2018 decidimos transicionar, experimentar con la sociocracia. Fundimos el ADN de Wikitoki con la sociocracia que tiene 3 principios y 4 reglas que aplicamos a nuestro cotidiano y nuestras formas de hacer. Las decisiones que antes tomábamos en asamblea las dividimos en 3 pequeños círculos que podéis ver aquí. Actualmente este es el ICER, está ahora de coordinadora. Es como la cuarta coordinadora, son roles todos rotativos, la cuarta coordinadora de la Wikicracia, nuestro modelo de gobernanza en el que fundimos sociocracia con el ADN de Wikitoki. Este es el núcleo duro de Wikitoki, las personas que toman las decisiones por círculos, grupos de trabajo, que aquí llamamos la Antaldeac, el Banco del Tiempo, muy importante, lleva 10 años también con Wikitoki. Todas las personas que están aquí aportan a la comunidad y a Wikitoki tiempo y dinero. Dinero para sostener el espacio y la comunidad y desarrollar nuestros proyectos comunes y un tiempo que está distribuido entre agentes de diferentes disciplinas, híbridos. Así se pueden desarrollar diferentes tareas con roles distribuidos, rotativos. También podéis ver aquí diferentes proyectos asociados que utilizan el espacio, pero no toman las decisiones. Estas personas son los enlaces con estos colectivos y grupos con Wikitoki. Y aquí arriba tenemos dos roles que nos acompañan desde hace 10 años, que son roles de cuidados. Estos que llevan desde el principio, están más relacionados con el espacio, con la persona que mensualmente rota y se encarga del cuidado de las plantas, de que tengamos galletas, muy importante, en el cotidiano, y café o infusiones. Y esta es la parte más multifunción. Ahora mismo está así, pero aquí es donde hacemos charlas, reuniones, talleres, donde nos visitan también los diferentes grupos y puede cambiar en función de la actividad que estemos desarrollando. También quería enseñaros este otro dispositivo. Desde hace cuatro años hemos puesto en marcha dos roles de cuidados, pero más enfocados a la gestión emocional de la comunidad. Es muy importante para la salud de Wikitoki atender los cuidados, cómo estamos las personas, atender las tensiones. Por eso pusimos en marcha los roles de Wikisáñak. Sain, en euskera, nuestro idioma, significa cuidados. Y este ecosistema emocional es el que en estos años hemos diseñado diferentes herramientas y metodologías con las que atender estos cuidados a los que me estoy refiriendo. Si queréis conocer más, podéis venir a visitarnos. Estamos en Bilbao, en el barrio San Francisco. También, si nos estáis escuchando desde lejos, podéis entrar en nuestras redes sociales o en la página web. Espero que os haya resultado interesante este paseo. Y nos vemos muy pronto. Un beso muy grande. Agur. 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 Gracias por ver el video.